¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy por detrás, el parque tiene que llegar Morro no, morro no Y ese aquí es el tal de Fiddle Granada Para quien no conoce, está llegando a la live de Baiana Quisiera dejar el follow también Fica a vontade Acho que no da tempo de botar el ver Fiz la buena aquí Dudu, fue un play Si 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 Ah, bueno, ahí es foda, rapaziada. Ahí, coitado, vel. Ah, no, mano. Entonces, ¿qué está faltando ahí para usted dar el sub? Sí, usted, Marquinhos69XXT. Me ha de primizada, papá. ¿Qué fue? No, amigo. Paz. Si, podría haber pegado barricada ahí, mano. Yo voy a entrar aquí, mano.